¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. Media hora, 30 minutos por delante de pura salud para cuidar de una de las mayores riquezas que se nos da, que es precisamente eso, la salud. Hay que cuidar, hay que mimar un poquito más nuestro cuerpo con la alimentación, con la suplementación, allí donde no llega esa nutrición y también con la actividad física. Hoy les vamos a hablar, vamos a profundizar sobre el sistema inmunitario, cómo se ve alterado, por ejemplo, con los cambios de temperatura. Puede ser muy sensible si está bajo de forma, es decir, si esos ejércitos que nos protegen a diario de todas las agresiones externas, pues no tienen todas las herramientas a su alcance. No se le ha dado el presupuesto necesario. También les vamos a contar qué diferencia hay, que seguro que en estos días han oído ustedes mucho hablar de lo que es la inmunidad innata y la adquirida. Bueno, pues sí, vamos a ver, le vamos a preguntar a Adrián González cuál es esa diferencia y seguiremos descubriendo alimentos, porque aunque formen parte de nuestra dieta muchas veces no sabemos de dónde viene o a dónde van. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Lucía, gracias. Bueno, importante la inmunidad, importante la alimentación, pero ¿y la actividad física? ¿Qué te parece para reforzar, para mejorar ese equilibrio, esa pirámide de la salud que siempre componemos? Es muy importante y también juega un papel importantísimo en todo lo que es fabricar elementos inmunológicos y de defensa para nuestro organismo. Hay tres barreras bien establecidas, como tú decías, cuando hablamos de inmunidad y sobre ellas hablamos. Y las recomendaciones que nos hacen es sobre ese tipo de inmunidad, según las barreras inmunológicas de nuestro organismo, como pueden ser los epitelio y las mucosas. Por eso te recomiendan mascarilla, por eso te recomiendan el lavado y el efecto antiséptico de las manos. La segunda barrera ya es inmunidad innata y ya la tercera barrera está relacionada con la inmunidad adquirida. Entonces, sobre todo esto nosotros podemos actuar. Ahora, tenemos la opción de hacerlo bien o de hacerlo mal, o que sea eficiente o no el trabajo. Entonces, es muy importante, Lucía, y como iremos entrando en las diferentes barreras, vamos a quedarnos en la superficial, en la externa. Muchas veces nos recomiendan ese lavado de las manos, las lociones y los geles desinfectantes, antisépticos, mejor dicho, porque si se aplican en las manos es antiséptico, si se aplica en la mesa es desinfectante. Esa es la diferencia que hay entre utilizar un término u el otro. Y es muy importante saber que los epitelios representan la primera barrera de defensa. Y como, por ejemplo, todo lo que es la piel y las mucosas tienen que estar intactas. No puede haber lesiones, no pueden haber grietas, porque si no, ahí eso es puerta de entrada de los microorganismos. No tienen ni que forzarse por entrar. Les ha abierto la puerta, como en distancia. Y a este nivel hay también anticuerpos. A este nivel ya hay inmunoglobulinas que están neutralizando los microorganismos. Entonces, es muy importante, Lucía, en el lavado de las manos. Por ejemplo, nosotros siempre proponemos que no se haga con elementos irritantes, que no se hagan con elementos muy agresivos, porque estas microlesiones es puerta de entrada del microorganismo. Nosotros proponemos, por ejemplo, jabón. Tenemos nosotros en el mundo natural los jabones de clorexidina y coco, que son grandes infestantes para las manos, antisépticos, mejor dicho, para las manos, o el jabón líquido con esta mezcla acepti, con esta mezcla de cítricos, como es el extracto de la bergamota, el extracto de la lima, como es también el extracto de la semilla del pomelo, que contiene el ácido versentónico, que es antiviral, antibacteriano, antifúngico, muy potente. La mezcla del surfactante del coco, junto con esta mezcla de aceites cítricos, pues hace una acción antiséptica bastante potente, y en este sentido, pues podemos también mantener a raya los microorganismos sin resecar, sin alterar tanto la barrera de las manos, de la piel en general, que es muy sensible o que facilita la entrada de los microorganismos, si no está íntegramente trabajada. Entonces, es muy importante en este sentido el lavado de las manos. Las lociones antisépticas, ¿qué recomendamos? Pues nosotros recomendamos que se utilice no solamente el alcohol. Si tú puedes poner el alcohol como elemento que disuelve las cálcides de los virus y que afecta a las bacterias y a los hongos, pues repara a la vez que buscas ese efecto antiséptico. Hombre, eso sería lo ideal, haces una doble acción, claro. Por eso, en el mundo natural, venimos reforzando nuestras lociones de bojo con glicerina, con aloe vera, para buscar un efecto reparador en todo caso y que no haya tanta sequedad porque está viniendo la persona con problemas de grietas en las manos y esto ya es un problema. Igual que las mascarillas, las mascarillas hay que usarla, hay que usarla de forma correcta. También tenemos en las parafarmacias del mundo natural, tanto las mascarillas higiénicas, que son las más finas, que son cada cuatro horas debemos renovarlas, por eso vienen en paquete de 10 y es muy importante también las que tienen un mejor filtrado, de hasta un 94% de filtrado de las partículas del ambiente, que estas son mucho más potentes. Estas también las tenemos individuales, las parafarmacias del mundo natural y tenemos todo lo que son los medios de protección para comenzar desde la primera barrera respetando siempre lo que es la fisiología y la estabilidad. Una cosa es también el sangrado de las encías. ¿Por qué, Adriana? El sangrado de las encías porque es puerta de entrada de los microorganismos a la sangre, es una mucosa, la encía, si sangra, entonces ya los virus, las bacterias, los hongos tienen autovía libre para circular por nuestro organismo. Una vez que llega sangre, la sangre lo distribuye, es decir, ellos ni se mueven, la sangre los lleva y los distribuye por nuestro cuerpo. Entonces ahí tenemos un problema. Cuidado. Entonces el sangrado de encías, personas que le sangran mucho las encías, que tienen esa predisposición al sangrado de las encías, pues por ejemplo la Q10+, viene muy bien en esos casos, ese ubiquinol 125 miligramos junto con el magnesio, biclicinato de magnesio en la misma cápsula, pues ayuda a la recuperación de las encías y también el bitanano C1062, porque estimula el fibroblasto, que son las células que fabrican, que secretan esos elementos de reparación en todos los tejidos, pues se ponen en marcha y podemos trabajar entonces todo lo que es la reparación y la recuperación de las mucosas. Para que vean ustedes que esa primera barrera está al alcance de todo el mundo, se insiste muchísimo, pero ya verán cómo vamos a ir descubriendo que hay otras que son igual de importantes y que están en nuestro interior. Vamos a hablar, como les decía con el doctor desde el Instituto Biológico de la Salud, de esos cambios de temperatura, de cómo pueden afectar al sistema inmunológico y también de esa diferencia de la inmunidad. Pero vamos a hablar de un superalimento, también la alimentación, la química de nuestra nutrición puede ayudarnos y mucho a tener un buen ejército, un ejército fuerte. Y aquí mucha confusión con el siguiente alimento que te traigo, Adrián, el cacao. El cacao. Porque uno ve el cacao y piensa en chocolate, directamente. Y no, no exactamente, porque dicen, hombre, chocolate es superalimento, me voy a poner las potas. No, no es así. El cacao sí es, en terminología griega, significa, viene de teobroma, alimento de los dioses. Es un superalimento, nos lo ha dicho muchísimas veces el doctor. Empieza el cultivo del cacao en México, se sitúa aproximadamente en este lugar de América Central, luego se va extendiendo y es verdad que lo podemos encontrar en muchas partes del mundo. Grandes productores, por ejemplo Brasil, aunque no son grandes exportadores, porque se lo comen ellos solo todos, pero yo creo que es un alimento, un nutriente, que tenemos que tener en cuenta en su estado puro, como ese rico en mineral, por ejemplo el magnesio, una ración de 30 gramos cubre con crece, se ríe todo el hierro recomendado para un solo día. Es decir, tenemos que saber distinguir entre cacao, chocolate, beneficios y perjuicios. Lo has dicho muy bien, entre el cacao y el chocolate. El chocolate se fabrica a partir del cacao y se va refinando cada vez más y obtienes unos bombones y unos dulces, unos postres muy buenos. Entonces no es lo que toman los belgas, que no tienen cacao y sin embargo son los más famosos en el mundo. Sí, los reyes del chocolate, efectivamente. Entonces realmente tiene muchas bondades, muchas propiedades, mientras más puro esté. Por eso el chocolate negro, el chocolate puro, es el que se considera más sano. Y curiosamente es el que más vendemos nosotros en las parafarmacias del mundo natural. Tenemos un listado de más de 69 tipos de chocolates diferentes, desde la cúrcuma, desde los que van enriquecidos también con caramelo y sal, los que van enriquecidos también con frutos rojos. Bueno, así podríamos estar explicando hasta 69 tipos de cacao. Y salivando al mismo tiempo. Hay tres que son muy demandados. ¿Cuál es? El del 98%, el del 90% y el del 82%. Te tiene que gustar, porque el sabor cambia, es verdad. Pero una vez que entrenas el paladar, es maravilloso. Son chocolates que son muy sutil, son muy finos. Fíjate que son certificados ecológicos e incluso la envoltura no contiene plástico. Es un material compostable, una celulosa compostable, que le dan esa particularidad y esa limpieza a estos chocolates que nosotros comercializamos, que tenemos en las parafarmacias del mundo natural de la marca Vivani. Entonces, es una garantía cuando encuentras este tipo de chocolate, donde está bien especificado, que los más puros son como más sanos y que no puedes tampoco obligar a todo el mundo que tenga chocolate puro. Por eso hay 69 opciones y nadie está excluido en las parafarmacias del mundo natural. Por eso el chocolate hay que buscarlo en las parafarmacias del mundo natural. Sí, porque es una garantía y porque tenemos esas 69 posibilidades de cuidarnos y luego hay grado, ya saben ustedes. Pero en cualquier caso, cualquiera de las 69 están deliciosas y se lo digo por experiencia. No he conseguido probar las 69, pero algunas sí y la verdad es que son fantásticas. ¿Dónde? En esas parafarmacias del mundo natural, se lo digo siempre, acérquense no solamente a conocer todos los productos de dietética, de nutrición, de cosmética. Allí les están esperando además con todo el equipo de profesionales de la salud en Madrid, en Valencia, en Alicante, en Masquebio. También lo pueden solicitar a través de la web donde tienen todo el listado de los productos de estos mismos, es decir, alimentación, cosmética y suplementación, www.parafarmaciamundonatural.es, donde van a poder además ver todas las ofertas y también las promociones. Y en el número de teléfono 914460000, ese teléfono de información y pedidos, muy sencillito, 24 horas, lo tienen en su domicilio o donde ustedes lo soliciten. Los cambios de temperatura pueden provocar también problemas altibajos en nuestro sistema inmunitario, pueden generar catarros o cualquier otro tipo de enfermedades víricas. ¿Cómo controlarlos? ¿Cómo poder evitarlos? Y sobre todo y más importante, ¿cómo prevenir, cómo proteger a nuestro cuerpo de estos mismos? Eso precisamente es de lo que nos quiere hablar hoy nuestro doctor, nuestro doctor Domingo Pereleón, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Hola amigos, en el día de hoy les quiero hablar un poco también de los trastornos o los problemas de tipo osteoarticular. Ustedes saben que muchas personas son muy sensibles y cuando va a cambiar el tiempo, cuando tenemos luna llena, cuando vamos a cambiar también de estación, pues son personas que son muy sensibles a estos cambios de tipo meteorológico. Sabemos que tanto cuando va a venir una tormenta o en la luna llena o en los cambios de estación, puede haber cambios de carga eléctrica atmosférica y son personas que antes de que llegue la tormenta ya sienten y perciben dolores en sus distintas estructuras osteoarticulares. Cuando hablamos del sistema osteoarticular, tenemos que hablar por un lado de los músculos, de los tendones, de las aponeurosis, de los huesos, de los cartílagos. Sabemos que a medida que vamos ya entrando en años, todo va envejeciendo y sabemos que los huesos, el sistema osteoarticular, de alguna forma va envejeciendo a partir ya de los 30 años. Lo que sucede es que uno solamente va al médico cuando le duele, pero recuerden que los huesos, articulaciones, todo va degenerando, todo va envejeciendo ya a partir de los 30 años. Por eso es importante siempre en estos casos aportar ciertos complementos dietéticos, nutricionales, para mantener en el mejor estado posible todo lo que es nuestro sistema osteoarticular. Entonces, cuando hay un problema de dolor cervical, dolor en las dorsales, dolor en la zona lumbar, esos lumbagos, o ese dolor de cadera, de rodilla, de talones, o ese problema también de dolor del codo, ese codo que se llama a veces codo del golfista, codo del tenista, codo también de la planchadora, que en esos movimientos de boivén también sufre y padece de esa epicondilitis que le provoca un intenso dolor y un intenso malestar. Pues bien, este tipo de dolores que suele afectar al sistema osteolocomotor y que están encuadrados dentro de lo que se llama medicina de reumatología, pues pueden encontrar un alivio importante con distintos complementos nutricionales, como vamos a comentar. Sabemos que un tendón es la expansión de un músculo, y si un músculo está tenso, está contraído, tira del tendón correspondiente la articulación correspondiente, aumenta la presión en dicha articulación, y esto nos lleva a un problema de artrosis. Recordar que estos problemas de artrosis, la mayoría de veces va a estar provocado por esta hiperpresión del músculo y el tendón, que se podría evitar con la toma diaria de complementos dietéticos nutricionales a base de magnesio en forma de visglicinato. Pero muchos dolores, pues también necesitan de antiinflamatorios naturales, y en este sentido, el sulfato de conditina, sulfato de glucosamina, preparados también de extractos de membrana del huevo, como es el Membraflex, también Membrespor, que también está orientado para personas que realizan ejercicio en el día a día, son preparados extraídos de la membrana del huevo, que se ha mostrado que bloquean lo que se llama la interleuquina 6, que es una interleuquina que genera, que produce inflamación. Tampoco nos podemos olvidar de la cúrcuma liposomada, que es una cúrcuma con acción muy directa y muy concreta en reducir esos procesos de inflamación. También es importante en estos casos hacer un poquito de ejercicio, porque recuerden, hay un dicho en medicina que dice que todo lo que no utilizamos se atrofia, y si los músculos no los utilizamos con un poco de ejercicio diario, simplemente pues caminar todos los días una hora, un pasito, un paso ligero, pues esto tarde o temprano puede afectar también a la función muscular. Entonces, recuerden, media hora, una hora de ejercicio, también estaría muy, muy indicado. Y todo esto, y combinado con el sulfato de conditina, glucosamina, ese magnesio en forma de bicicletinato, ese membra fresco, un extracto de membrana del huevo, o ese membra sport también, que contiene membrana del huevo, orientado para los deportistas, esa cúrcuma liposomada, y si hay dolor, pues también hay cremas con acción calor, que se pueden aplicar directamente en los puntos concretos donde se siente y se percibe el dolor, que nos pueden ayudar también a aliviar este tipo de trastornos osteoarticulares. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Y hoy nos hemos propuesto saber un poquito más sobre la inmunidad y habrán oído mucho hablar de la inmunidad adquirida de la innata y se preguntarán, bueno, ¿y esto exactamente de qué va? ¿Cómo me influye? ¿Cómo puedo reforzarla? ¿Se refuerzan igual? ¿Trabajan de la misma manera, Adrián? ¿Qué de preguntas? No, 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 no. El sistema inmunológico es un mundo. Entonces, hablamos de la primera barrera que dijimos que era la piel y los epitelios en general y las mucosas, que, bueno, también son epitelios. Sí. Esa es la primera barrera de defensa, es decir, la primera barrera es contención. Ahora, si esa primera barrera es franqueable, sobrepasamos la primera barrera. Imagínate que somos un microorganismo y pasamos la primera barrera, pues debajo de la piel y las mucosas hay células que nacimos con ellas. Por eso se llama innata, porque nacemos, no lo vamos adquiriendo. Están ya con nosotros. Automáticamente son células que son células dendríticas, son macrófagos, son las células natural killer, células de complemento. ¿Qué función tienen? Contener también. Por eso es barrera, segunda barrera. Ahora, fagocitan, comen, se comen a los microorganismos, los cortan en trocitos, los van eliminando después en pequeñas vesículas, se desprenden de ellos y así van conteniendo todo lo que es la infección, matando, eliminando todo lo que entra a nuestro organismo. Ahora, si ellos en un momento determinado se ven sobrepasados, porque se ha incrementado considerablemente la carga del microorganismo. No dan abasto, ¿no? Y no dan abasto, entonces siguen trabajando, pero algunas células son muy importantes porque parte del microorganismo lo presentan al sistema inmunitario adquirido, que son los linfocitos, que son linfocitos B y linfocitos T. Los B vienen de la médula y los T, aunque se fabrican en la médula, el timo también, el timo es la glándula timo, es muy importante, por eso inmunológicamente no la podemos olvidar, porque le dan, esos linfocitos T son del timo. Ahí es donde generamos, maduramos y es muy importante todo lo que es el trabajo a la hora de fabricar anticuerpos. Pues son estos dos linfocitos los que pertenecen ya a la tercera barrera de defensa y que es presentación, células presentadoras de antígenos de la barrera 2 se comunican con la 3. Pues esto que te he explicado, la acción de que las células innatas fagociten, coman, neutralicen a los microorganismos, dependen de nutrientes también. Por ejemplo, necesitan muchas vitaminas D. Por eso cuando te dicen, la vitamina D es importante para las defensas, porque hacen eficiente la segunda barrera de defensa y activan la tercera barrera mucho más rápido. Esto quiere decir que acortan el tiempo de convalescencia y la respuesta del organismo. Qué importante, Adrián. Hay personas que cuando tienen buenos niveles de vitamina D neutralizan los virus en 6, 7 días, pero hay personas que te dicen, un mes para neutralizar un virus. Eso es porque su sistema inmunológico no está bien acoplado y la vitamina D depende para que reaccione rápido. Entonces, por eso, Vita D3 es muy importante. ¿Por qué recomendamos Vita D3? Porque hay muchas vitaminas D en el mercado. La mayoría de ellas son vitaminas D2. Se obtienen de los vegetales, de las verduras, de las plantas. Y esto que conlleva a que tiene dos inconvenientes. Uno, que se degrada rápidamente. Por lo tanto, todo lo que se elimine rápidamente de nuestro organismo no se puede aprovechar bien. Y dos, que tiene poca afinidad con las proteínas. ¿Y qué tiene que ver la afinidad de la vitamina D con las proteínas? Pues, precisamente, para que se acople a los receptores y module, lo active y produzca el efecto sobre la célula que estamos buscando, se tiene que acoplar una proteína que se llama receptor. Y si no se acopla, no tiene afinidad, no se llevan bien. Entonces, ¿para qué la quiero? Tenemos que irnos a Vita D3, que es una vitamina D3 que está activada. Se obtiene de la lana de la oveja. Esta sí tiene afinidad por las proteínas. Y esta sí que puede estar muchas más horas circulando en sangre. Por lo tanto, si tus niveles de vitamina D están por debajo de 30 o sobre los 30, que es el mínimo. Que suele ser bastante habitual. Pues, tenemos el sistema inmunológico. Podemos tener un sistema inmunológico mucho más perezoso y lento. Si nos acercamos a los 60, 70, 80 nanogramos mililitros, siendo el máximo 100, entonces tendremos un sistema inmunológico mucho más activo. Y así es como trabaja nuestra Vita D3, hasta un 70%, 77%, mucho más eficiente que otras formas de vitamina D. También, sobre la segunda barrera de defensa, tenemos que darle mucha importancia al hierro. Para que sean eficientes estas células, necesitamos buenos niveles de hierro. Para que se fabriquen, necesitamos buenos niveles de hierro. Y por eso, las personas que tienen bajos niveles de hierro, además de esta falta de energía y vitalidad, tienen bajo el sistema inmunológico. No reaccionan bien. Tenemos que reponer los niveles de hierro. Y ahí, el vital hierro es de gran ayuda. El hierro helado, junto con la lactoferrina, que es un transportador de hierro perteneciente a la familia de la transferrina, la vitamina C, la vitamina B12, B9, que son folatos que estimulan la fabricación de los glóbulos rojos para recuperar energía y vitalidad y darle potencia también al sistema inmunológico. Y podemos hablar también aquí del Inmuno Plus. Sí. Un suplemento muy completo, que aporta bastantes nutrientes, que le da fuerza tanto a la segunda barrera como a la tercera. Y a ver si con estos suplementos somos capaces de estar mucho más fuertes desde el punto de vista inmunológico. A los niños, ¿qué les podemos recomendar? Inmunokit. Es un suplemento que es bebible, sabe a naranja, es muy agradable. Le das una cucharadita, una dosis al día. Y también le estamos fortaleciendo nuestro sistema o su sistema inmunológico para hacerle frente a esta situación. Y los míos se lo toman, son un poco melindres, así que... Hacen muy bien. Hay que reforzar el sistema inmunológico de toda la familia, qué importante. Ahora, ojo, y siempre, no nos podemos quedar con esa historia de que ahora por un momento concreto, una situación concreta, no. El sistema inmunológico siempre nos está protegiendo y siempre hay que echarle un cable porque él también lo hace. Vamos a hablar rápidamente de esa sequedad de la que hablaba Adrián al inicio del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Hablaba al inicio del programa Adrián de la sequedad de la piel, de esa primera barrera que debido a los geles, pues está deteriorando también a otro tipo de sequedad que puede estar causada por algo en el interior. Sequedad de piel, que normalmente viene Adrián, con sequedad de mucosas en general. Exactamente, hay un gran problema con la piel. Utilizamos muchos elementos químicos que normalmente en la rutina diaria, en los geles, en todos estos elementos que utilizamos para la higiene, cargados de alcohol, de química, pues provoca resequedad y eliminar sobre todo ese manto hidrolipídico. Y entonces cuando tenemos problemas de sequedad en la piel y las mucosas y vienen muchos problemas también de grietas, microlesiones, ojo seco, garganta seca, nariz seco, es decir, todas las mucosas se resienten. Para eso proponemos el óleo omega 7. Desde dentro. Extracto del espino amarillo, aporta omega 7, aporta también vitamina A y E, que son grandes antioxidantes y reparadores de la piel, antiinflamatorio también de mucosas y de piel, y además Lucía, de forma intrínseca, el omega 7 contiene 10 veces más vitamina que el limón. Entonces, con esto es muy importante saber que cuando tú tienes buenos niveles de vitamina C o estás aportando altas dosis de vitamina C, la reparación de tu organismo es mucho más armónico y por eso la piel y las mucosas también se resienten. Podemos recomendarlo como protector de la piel, para las manchas oscuras, para todas las lesiones a nivel de la piel, todo lo que tiene que ver con la piel mejora cuando tomamos un suplemento de estas características como es el óleo omega 7, tres perlitas con el desayuno, tres con la comida y sobre todo en casos agudos o inicialmente. Si ya estás haciendo un mantenimiento, un par de ellas, dos veces al día, está muy bien. Bueno, pues hay que cuidar esa primera barrera, como decía Adrián, y hay que cuidarlo a veces desde dentro, porque desde fuera se nos queda la cosa un poquito escasa. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, Adrián González, director de comunicación del Mundo Natural. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Nos vemos en un próximo programa, igual que a todos ustedes. Les esperamos en una próxima edición de Mundo Natural. Y como siempre, muchísimas gracias. Y hasta luego.